Despertar soñando Que al que madruga Dios lo ayuda Que hoy me desperté Y quiero caminar contigo Un canto de alegría Que hoy cantan los niños Agárrate a mi mano Te enseñaré a volar A un solo latido Se escucha el corazón Oh, oh, oh Ay, ay, ay Ven, no tengas miedo De bailar Agarradito A mi espalda Sobre un hilito de amor Ya no estás solito Camina conmigo Y vas a soñar Un canto de alegría Que hoy cantan los niños Agárrate a mi mano Te enseñaré a volar A un solo latido Se escucha el corazón Hoy el mundo entero Va a escuchar Este ritmo Que traigo a sonar De mi tierra Con cariño Y con sabor Platino soltando Esta canción Es un canto De mucho amor Que describí Desde el fondo Del corazón Para los niños Esta inspiración Ahora escucha El mambo De mi canción Es salir renaciente En escena Seguimos gozando Pero que sabroso Un canto de alegría Que hoy cantan los niños Agárrate a mi mano Te enseñaré a volar A un solo latido Se escucha el corazón Uh-uh-uh-uh Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video.